¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Imagino que este día ya estáis esperándolo todos y por fin sí, ayer tuve problemas, no pude hacer el vídeo, se me complicó la cosa, estaba programado para ayer, pero bueno, lo dicho, bienvenidos al vídeo del mega sorteo de los mil suscriptores. Como ya sabéis este sorteo se ha retrasado un poco, sobre todo porque directamente se solaparon dos sorteos. Hice un sorteo de un pase porque me apeteció a mí, no era por nada en especial, sino que salió el tema del pase este que hicimos de los gigantes y tal y quise hacer ese sorteo. Y de repente el canal en pocos días creció muchísimo. La verdad que por esa parte me alegré un montón, pero claro, justamente no había terminado el otro sorteo y ya habíamos llegado a los mil suscriptores. Por lo tanto he decidido que pasasen quizás unos cuantos días más para que no se solo pase uno con otro, que no hubiese ningún tipo de confusiones. Aparte de este sorteo, es el sorteo más grande que hemos hecho en el canal, es el primer sorteo que va a tener, sí, sí, tres ganadores. Lo dicho, tres ganadores vamos a tener en este sorteo. La primera vez siempre había sido un premio único y esta vez quiero que haya más posibilidad de que alguno de vosotros se lleve el premio. Como ya hicimos en el sorteo de los 500 suscriptores y ahora también con el de 1000, he dado la opción de que vosotros podáis ayudarme a hacer este sorteo. ¿Cómo lo hicimos? Esta vez fue en la comunidad, en la pestaña de comunidad del canal, puse una encuesta en la que comenté que si queríais un sorteo con un solo ganador o un sorteo con varios ganadores. Yo en mi intención era con varios ganadores, pero aún así quería ver la opinión que teníais vosotros. Y bueno, es evidente que fue por goleada el 90%, votasteis más casi 200 personas y el 90% quería un sorteo con varios ganadores, es entendible, claro. A más premios, más posibilidades, aunque es evidente que el premio se va a repartir. Es la única cosa, entre comillas, mala. Si hubiese sido un ganador estaríamos hablando de un premio de 15 euros, más o menos en dólares también va por ahí, quizás un poco menos, quizás un poco más, perdón. Y bueno, en esta manera se va a repartir en tres premios de 5 euros barra 5 dólares barra la moneda de tu país. Siempre quiero dejar esto bastante claro porque esto es un sorteo internacional. Da igual que estéis en Latinoamérica, en España, en cualquier parte del mundo, en cualquiera de vosotros podéis participar. El premio va a ser el mismo, solamente que será canjeable a la moneda de vuestro país. No tengáis ningún problema, incluso recuerdo en un sorteo, siendo pesos colombianos, creo, no habían tarjetas Google Play en esa moneda. Hicimos una transferencia de PayPal. No os preocupéis, todos podéis participar, no hay ningún problema. Da igual del país que seáis, que luego se hará el cambio de moneda y será exactamente el mismo dinero. Y bueno gente, como ya sabéis, como en todos los sorteos, lo único que tenéis que hacer es suscribiros, darle a me gusta al vídeo y comentar lo que queráis. Esto es el paso principal aquí en el canal. Y luego lo que tenéis que hacer también es veniros aquí, en la descripción de los vídeos, siempre lo tenéis, en nuestro Discord. Y una vez hayáis ingresado en nuestro Discord, aquí tenéis varios apartados donde tenemos otros juegos como los InBlue que hemos estado jugando. También aquí hacéis los tradeos de Frostborn. Tenéis chat general para que habléis con nosotros, con toda la gente que ya somos más de 300, una locura. Aquí es donde subimos los vídeos. Y aquí tenéis giveaway sorteos. Pondremos un bot programado aquí arriba, como el del sorteo anterior, en el que tendréis que reaccionar. Como ya se hace, como todos los sorteos que hemos ido haciendo. Y tenéis para hacer todo esto hasta el día 9 de julio. O sea, dentro de una semana y unos días más o menos. Tenéis, ya sabéis, que suscribiros, darle me gusta al vídeo y comentar algo. Y mentiros aquí en nuestro Discord, si ya estáis, irá justamente a la pestaña de giveaway sorteos y reaccionar a la publicación del bot. Lo dicho es, aunque sean tres ganadores, es solamente una publicación. El bot lanzará el día 9 de julio, lanzará tres premiados. Y nada, lo dicho, solamente tenéis que hacer estos pasos. Y bueno, lo repito todo porque, aunque parezcan muchas cosas, en verdad son prácticamente dos pasos. Suscribiros al canal de YouTube, darle me gusta a este vídeo y comentar. Y luego ya lo que tenéis que hacer es ingresar en el Discord, que como ya sabéis lo tenéis en el link de la descripción del propio vídeo. Y de cualquier vídeo que subimos, siempre está en el link de la descripción. Y eso, ingresar y reaccionar en la publicación que estará en el apartado giveaway sorteos. La verdad es que, aunque parezca mucho, es súper sencillo y en tres minutos lo tenéis todo. Y nada, familia, solamente volver a daros las gracias, como siempre. Algún día pronto haré algún vídeo recopilatorio comentando un poco, ahora que estamos a punto de llegar a los seis meses. Comentando cómo empezó todo esto, a lo mejor sacando algún extracto muy antiguo de algún vídeo así gracioso que hicimos, de cosas que se quedaron así un poco en el aire. Y es que, la verdad, como siempre he dicho y he comentado en algunos vídeos, esto fue una broma prácticamente. Unos cuantos amigos que empezamos a jugar, hicimos algo en Twitch, acabamos, algunos dejándolo, yo volviendo a otra familia. Y empezamos un canal de YouTube, pero por las risas, o sea, literalmente por las risas. No sé si se habla mucho de esto normalmente en YouTube, la gente, los creadores de contenido y tal, pero desde hace poco estamos monetizando también. O sea, esto para mí, realmente que en cinco meses prácticamente hayamos logrado esto, es increíble. Por lo menos desde mi punto de vista, todo esto empezó una broma, literal. Es que estábamos jugando, estábamos divirtiéndonos y decidimos empezar a grabar un poco. En ningún momento se nos ocurrió que esto podría llegar a este punto. En estos momentos nos encontramos 1.200 suscriptores. Prácticamente como me dice un amigo mío, me dice, es que el canal te va solo prácticamente. Lo único que tienes que hacer es subir contenido. De verdad, gracias. Y espero que sigamos así porque mientras mantengamos estos números y esta alegría, la verdad, porque el Discord también está lleno de gente todos los días comentando, el canal seguirá creciendo y yo seguiré haciendo sorteo y celebrándolo con vosotros. Así que poco más que añadir que gracias, mis más sinceras gracias. Lo dicho, mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!